Saludamos con mucho cariño, con mucho afecto a todas las personas que creyentes y no creyentes se acercan a Dios de una manera o de otra o que buscan de alguna manera pues seguir adelante en lo que la vida nos ofrece, nos propone y nos invita. El día 21 de abril del año de 1950 nace José Luis Espitia, ello dentro de una familia humilde pero muy digna. José Luis ve transcurrir su niñez en el pénjamo de aquel entonces, el pénjamo histórico. Posteriormente, nuestro pénjamo fue cambiando, transformándose en una ciudad más moderna y desde luego José Luis ya siendo un joven inicia a trabajar y adquiere un sinnúmero de cualidades que le habrán de permitir que en el año de 2010 sea designado como el penjamense del año bicentenario 2010. José Luis Espitia. José Luis Espitia se suma a un buen número de penjamenses que ya para entonces habían sido designados como los penjamenses del año y participa en la entrega de la presea Hidalgo Padre de la Patria conjuntamente con otros penjamenses distinguidos. José Luis Espitia recibe de manos del presidente municipal licenciado Eduardo Luna Eliza Raraz la presea Hidalgo de la Padre de la Patria que lo acredita como el penjamense del año 2010 bicentenario. En su momento, la prensa suroeste de Guanajuato dio cuenta de este hecho. Pero dejemos que sea el propio José Luis Espitia quien nos diga por qué razones llegó a ser designado como el penjamense del año bicentenario 2010. Yo sigo trabajando en la labor que me echa a cuestas el día que fui nombrado ministro de la Eucaristía. Mi labor es visitar a los enfermos para llevarles el consuelo de Dios a ellos y llevarles al Señor en la Sagrada Comunión personas enfermas que no pueden salir de sus casas. El día 26 de marzo vino el señor obispo don Enrique Díaz Díaz a celebrar una misa aquí en la parroquia de San Francisco a la renovación del ministerio de los que ya somos ministros y a nombrar nuevos ministros. Y en la humilidad que nos dio nos recordó mucho el compromiso que tenemos que tener que tenemos que visitar a los enfermos con mucho amor como si Cristo estuviera ahí presente visitándolos porque a Él es al que leyes vamos a los enfermos. Y aquí estamos trabajando en nuestros apostolados. Yo tengo desde hace mucho tiempo trabajando en algunos apostolados parroquiales como dando pláticas prematrimoniales, dando pláticas prebautismales y pláticas cuaresmales ahorita que pasó la cuaresma. Y ahorita sigo mi actividad. Yo en este momento voy a visitar a los enfermos y a llevarles al Señor. Lo único bonito que me queda a mí es el agradecimiento que tienen los enfermos conmigo que me dan las gracias y me dan su bendición deseándome lo mejor para mí, que Dios me socorra. Y eso es más que agradecimiento y eso vale más que ningún dinero del mundo. Y de esa manera estoy muy agradecido con Dios y sigo perseverando en servir al Señor hasta que Él quiera. Ya que el día que Él me pongo en alto y diga hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó, pero me voy con una satisfacción muy hermosa dentro de mi vida de que le serví mucho a Dios en mi vida cotidiana. Y de esa manera estoy muy agradecido con Dios y sigo perseverando en el campo y la ciudad. Y de esa manera estoy muy agradecido con Dios y sigo perseverando en el campo y la ciudad. Y de esa manera estoy muy agradecido con Dios y sigo perseverando en el campo y la ciudad. Y de esa manera estoy muy agradecido con Dios y sigo perseverando en el apoort. ¡Eucaristía, presencia de Dios! ¡Eucaristía, un amo de amor! ¡Eucaristía, presencia de Dios! ¡Y todo el personaje, Dios mío! Terminadas sus labores de apoyo eclesiásticas, nuestro personaje sale de la parroquia y, con el deber cumplido, se encamina hacia otra actividad. Ahora, le corresponde ir a visitar a los enfermos, a visitar a las personas de la tercera edad y llevar hasta ellos el apoyo, el apoyo moral que necesitan. ¡Y ahí viene, a bordo de su motocicleta! ¡Gracias!